Como parte de la formación académica y profesional de los alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, se realizó un foro sobre feminicidios y políticas públicas denominado Alto al Feminicidio, Mañana Podrías Ser Tu Mamá, Tu Hermana o Tu Hija, en donde tuvieron participación autoridades educativas bajo la coordinación del Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho, que preside el doctor Oscar Javier Jarkin Rodríguez y el senador de la República, Adolfo Romero Lainas, quien señaló que se trata de un tema que no solo lastima a Oaxaca, sino a todo el país, exhortando a las autoridades competentes a no politizar el asunto, ya que la política en los últimos tiempos sea mal interpretado. Romero Lainas resaltó que la política no es un trampolín para enriquecerse, sino para generar mejores condiciones de vida para la sociedad. Puntualizó que el feminicidio es un tema que no debe de trabajarse por colores o grupos, es un problema que necesita ser atacado sin condiciones políticas ni económicas. Reconoció que la realidad que vive México en la materia radica en la falta de conocimiento para poder denunciar. Uno de los pilares importantes de nuestra gran familia mexicana es el hombre y la mujer. Es por ello que siempre un servidor ha pedido que los temas no se politicen, porque sea mal entendido. La política no es para enriquecerse o para encumbrarse en los poderes. La política debe de ser el principal instrumento para generar mejores condiciones de vida a la gente, a la población, a aquellos que tienen esa confianza y que lo representemos. Ese ha sido siempre mi posición. Jamás se debe de trabajar por colores o por grupos. Este es un tema preponderante que debe de ser abordado sin colores, sin raza social, sin condiciones políticas, sin condiciones económicas, porque el tema de feminicidio se ve hasta en las familias más encumbradas de nuestro país, pero también se ve en las familias más humildes que están enclavadas en las grandes sierras que tenemos en nuestro estado de Oaxaca. Durante el foro, los alumnos de la UAPJO pudieron ampliar sus conocimientos en términos legales y sociales, ya que se busca inculcar en los universitarios la prevención de estos actos ilícitos. Con información de Rafael Ventura, MVM Televisión.